Un saludo muy cordial a las amigas y a los amigos de Pauline. La canonización de Carlos de Foucault nos da la oportunidad de acercarnos un poco más a la figura de un nuevo santo, San Carlos de Foucault. Y claro, sabemos que ser proclamado santo no equivale ni mucho menos a entrar a formar parte de un registro ni a recibir una medalla de honor de parte de la iglesia, sino que ser proclamado santo, ser canonizado, supone ser presentado como testigo, como modelo a los creyentes actuales y experimentar cómo la vida de personajes que vivieron a veces hace mucho tiempo tiene que ver con nuestra propia vida. Yo me preguntaba en qué sentido la existencia de Carlos de Foucault tenía algo en común con la nuestra, porque él es un hombre, un varón que vivió entre los siglos XIX y principios del XX, fue vizconde, fue militar, fue trapense, se ordenó sacerdote y pasó sus últimos años en el fondo del desierto del Sáhara. Es que esa vida tiene algo que ver con la nuestra. Pues después de mucho investigar, de mucho adentrarme en su correspondencia y en sus escritos espirituales, formando parte también yo misma de su familia espiritual, he llegado a ciertas conclusiones que presento en un libro, Carlos de Foucault, el hermano inacabado, que acaba de ser publicado por Pauline, precisamente, en italiano, en el cual presento, en primer lugar, un retrato biográfico a partir de la propia palabra de Carlos de Foucault, sobre todo en su muy abundante correspondencia, y también ciertos rasgos de su espiritualidad, que me parece que salen a nuestro encuentro hoy en día y que suponen una palabra de esperanza. Os invito a leer este libro con mucho cariño y con mucha esperanza.